Roblox Ninja Headquarters, la sede del Guerrero Ninja. Alguien saboteó y estropeó la sede del Guerrero Ninja. Iré al auto, tomaré mis herramientas y lo arreglaré. ¡Nos encerraron! La única salida es completar el lobby. Significa carrera de obstáculos. Gracias. Hay que ganar el campeonato, Guerrero Ninja. Así obtendremos el control de la sede y arreglaremos esto. ¿Hay algún título elegante que venga con eso? Gran campeón, Ninja Ovi. ¡Y 100.000 Robux gratis! ¡Fuera de mi camino, losers! ¡Esos Robux son míos! ¡Imaginen que el suelo es lava! Yo solo caminaré. ¿Qué sucedió? No puedes caminar, tienes que saltar. Con permiso, a un lado. Soy una especie de profesional en esto del lobby. Solo miren. Pues no estoy coordinado físicamente. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. No lo lograré. Eso fue agotador. ¿En qué desafío estoy? ¡En el segundo! ¡No! ¿Qué ocurre? Yuda y yo intentamos cruzar y no podemos hacerlo. Creo que es imposible. Definitivamente imposible. Nadie puede hacerlo. Nadie. Nadie. Iba a hacer justo eso. ¿Acaso es Spider-Man? Oye, Daniel, ¿eres tú? ¿Por qué estás vestido así? Escucha. Estaba a punto de ir a la Convención Nacional de Dinosaurios cuando mamá nos llamó aquí. Así que, fijamos que llevo un atuendo normal y serio. ¿De acuerdo? ¿No pueden superar el primer desafío? No, no. Solo estaba descansando. Mira esto. Estaremos aquí un rato. ¿Yuda, qué estás haciendo? Estas marras me ponen nervioso. ¡Oh, no! ¡Bye, bye, losers! ¿Podríamos hacer eso? Espero que esto nos lleve al siguiente nivel. ¿Qué es eso? Un punto de control. Si nos caemos, volveremos aquí. Dios mío. Un punto de control. Sí. Es hermoso. Esperen. Mamá nos envió aquí para revisar la sede. Y después que entramos, las puertas se cerraron. Eso vino desde adentro. Es decir, que uno de nosotros causó todo este sabotaje. Bien, ¿quién lo hizo? Ah, no lo sé. Tuvo que ser alguien. Jocelyn, ¿qué haces aquí? Trabajo aquí. Puedo decirles cómo hacer este desafío. Jocelyn, ¿por qué trabajas aquí? Necesito dinero. Está bien. Me parece bien. ¿Cómo va esto? Solo caminen en los cuadros grises, no en los azules. Parece bastante simple. ¿Qué sucedió? Ni siquiera toqué uno azul. Sí lo hiciste. No, no lo hice. ¿Qué sí? No, no lo hice. Sí lo hiciste. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Vamos, que digas eso. Me está estresando un poco. No puedes decir algo positivo como, lo estás haciendo genial, Maika. Pero podrías caerte. ¡Lo sé! ¿Te gustaría comprar patines? Jocelyn, ¿por qué tendría que comprar patines? No lo sé, pero lucirías genial. Mi truco es ver a alguien hacer el desafío primero. y después copiarlo. Inteligente. Oh, aquí viene alguien ahora. Bueno, adelante. No, no. Hazlo tú. Bien, Jocelyn, ¿qué tipo de desafío retorcido es este? Pasa por encima de la barra. ¡Lo hiciste, sí! ¿Cómo eso se compara con otro desafío de este, Obi? ¿Quieres comprar un dinosaurio? ¡Oye, mira! ¡Es Kendall! ¡Hola, Kendall! ¿Qué? ¡Dije! ¡Hola, Kendall! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¡Dije! ¿Qué estás? Ah, eventualmente lo descubrirá. ¿Te gustaría comprar un sable de luz? Jocelyn, ¿por qué tendría que comprar un sable de luz? Escucha, necesito dinero. Ah, tiene sentido. Esto lleva al siguiente nivel. ¿Por qué hay tantos túneles? Tu atuendo está genial, Daniel. Gracias, Jocelyn. Para un bebé. ¡Estamos muy cerca! Vaya, ¿este nivel es todo blanco? Si ensuciamos algo, mamá nos va a matar. Chicos, si llegamos al final de este nivel, hay un panel de control que me permitirá ver de dónde vino el sabotaje. Bueno, parece que todos llegamos bien aquí. Aún falta Kayla y Elizabeth. Esperen. ¿Dónde está William? Estos túneles son tan confusos. Tengo esta cosa del Ovi resuelta. Solo tengo que... Bien, ¿cómo te fue? No quiero hablar de eso, ¿bien? Chicos, esas trampas antes no se encendían. Alguien acaba de activarlas. Alguien no quiere que terminemos esto. Si supiéramos esto, me tomaré el ejercicio mucho más en serio. ¿En serio? Me tomaré el ejercicio un poco más en serio de lo que hice antes. Y estas plataformas son realmente pequeñas. Eso es raro. Normalmente yo... Oh, ahí está. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿No pises las fichas o retrocederás? Son solo doritos. ¿Cómo se supone que supiera eso? ¡Lo tengo! ¡Es un patrón! Uno, dos... ¡Y fallo! Uno... Eso es raro. Quiero decir, normalmente cuando sale el segundo... ¡Yuda, ¿te rendiste? ¿Yo? No. Solo estoy descansando. Es muy importante descansar. ¿Qué haces? Calculando mi próximo salto. Imagina si tengo un ángulo de 45 grados y voy a 12 kilómetros por hora. Mira esto. No calculé mi factor de estupidez natural. ¡Vaya! ¡Son panes gigantes! Esas son las cosas que no puedes tocar. Está bien. Entonces, ¿puedo tocar doritos, pero no estos panes? Duh. ¡Ah! 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 Me atasqué. ¡Oh! Lo siento mucho. Pero bueno, aprovechando que estás ahí, puedo pasar por aquí así. ¡Gracias! ¡De nada! ¿Te importa si yo...? ¡No, me voy! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Bien! Podemos hacer esto. ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ahí está! Bien. Esto me permitirá averiguar de dónde vino el sabotaje. Y el sabotaje vino de... ¿Yuda? ¿Yuda? Ok. Recibí un mensaje en mi teléfono por mil Robux gratis. Así que abrí el enlace y luego comenzó a descargarse. Y antes de darme cuenta, tenía un virus. ¡Eso fue lo que saboteó la sede del Guerrero Ninja! ¡Yo no sabía eso! Espera. ¿Pero quién le envió el mensaje a Yuda? Vaya, vaya, vaya. Mira a quién tenemos aquí. ¡Es! Espera. ¿Quién eres? Nunca había visto a este sujeto en mi vida. ¡Es Kendall! ¿Pero por qué Kendall? ¿Saben lo difícil que es para un chico bajo? ¿Ser un guerrero ninja americano? Pero Shailo es más bajo que tú. ¡Es imposible! Mi única opción era sabotear este lugar. Creo que si entrenaras más de Robux... ¡Envíe la señal de socorro! Corté los cables. Y ahora puedo ganar esto. ¡Seré el guerrero ninja campeón! ¡Muévase! 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 ¡Oh, no! ¿Estamos adentro o afuera? ¡No tengo la menor idea! ¡Con este Ovi no puedo saberlo! ¿Qué acabas de hacer? ¡He activado la muerte súbita! Si caemos, tendremos que comenzar desde el principio. ¡No! ¡No! Tampoco pudiste superar el primer desafío. Me hace sentir mejor conmigo misma. No tiene el control total hasta que gane el Ovi. Se ha coronado guerrero ninja campeón. ¡Tenemos que terminar el Ovi antes que él! ¡Una caída y estás fuera! ¡A la caída! ¡Bloj! 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 Tenemos que continuar No, 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 no Les dije que Laia sería el siguiente en salir ¡Fueguen! ¿Alguien me presta 20 dólares? ¡Pues, por eso! ¡Pues, por eso! ¡Pues, por eso! ¡Pues, por eso! ¡Está haciendo trampa! ¡No! ¡No! ¡No juego! ¡No! 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 ¡No!